CAPITAL MUSIC Ven a percibir las sensaciones de mi bloque Ven a conocer a G's como René de Broque Ven a descubrir lo que desde aquí se vive Tres semanas en paradise porque nadie me detiene No me importa si vigilan, siempre damos matinal Puedes preguntar al Dilan We living on the top, we living on the glory Talking shit about me, luego vas diciendo sorry When I wake up every moment, wake up every day When I looking in the sky, I remember Jolly Blair I wanna fly, I wanna blow, I wanna smoke in everyday I need a beautiful day Música me guía con seguridad Música me saca de la oscuridad Música me ensaña cual es mi verdad Música ha dejado que yo sea tu depilidad We living on the top, 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 we Otros quieren verme Hago esto por amor y por lo que a veces presiento Tú pones ideas de mí, pero piensas que te miento No soy el mejor del año, ni de la generación Me siento bien teniendo pa' girar con mucha formación Mi talento no se agota como el tuyo Tengo a negros que vienen para llenarte de orgullo Líricas que salen sin necesidad de ensayo Tengo a negros desde China, sat up to my nigga rayo Andrés y pelayo, hay mucho que decir Por eso nunca me callo When I wake up every moment, wake up every day All the fame niggas wanna fuck it on my way Sala de Maripo I was B, every day All the day, all the day I was B, every day Every day, every day, every day I was B, every day So a day, so a day, nigga B, every day, so a day Yeah, yeah I was B, every day Chau, chau, chau. Chau, chau.